Saludos amigos de Cyberbox, estamos aquí en el Centro Convencional de San Juan y estamos desde Star Force, The Fair Fest, donde están todos reunidos los fanáticos de Star Wars y a buscar aquí todos los invitados y todas las atracciones que tenemos aquí así que vamos a ver qué hay en el día de hoy Ya se sabe cuál es el título de Episodio 8, Episodio 7, The Force Awakens, Episodio 8, The Last Jedi ¿Cuál va a ser el título de la novena? The Rise of the Jedis Bueno, si me dejo llevar por Star Wars The Force Awakens, The Last Jedi la novena tiene que ser To Go to Work, me imagino To Go to Work, exacto, porque es lo que va perfectamente después pero, sin relajo, este, mano, siempre solamente está The Rise, Rise of the Jedis algo con el balancing of the Force, estaría cool, no sé, en verdad siempre que si nos dejamos llevar por las otras, la 3 fue la única que fue tirando para el Empire o sea, para los malos, que era Revenge of the Sith la original Return of the Jedi y algo que sea con R no más seguro con R, Return Rise, Redemption, qué sé yo, Balancing of the Force de verdad que ni idea, pero me imagino que terminará en un tono positivo, no como la precuela que fue Revenge of the Sith terminará como Return of the Jedi pero como ya usaron Return of the Jedi, puedo ver Rise of the Jedi otra vez, pero tenemos que esperar ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¡Excelente pregunta! ¿The Unknown Jedi? ¿Or Nobody Jedi? ¿Nobody Jedi? ¿There's no Jedi left? ¿No more Jedi? ¿That's a good one, no more, no more Jedi's left? ¿We have nobody left? ¿Everyone's left? ¿Ok? ¿Or you're dying? ¿Or you're about to die? ¿Or you're about to die? ¿Or you're going to die soon? Star Wars, una novela por George R. Martin ¿Or you're not going to die again? ¿Her Danvers? ¿ hindsight's not going to die? ¿The people will die? ¿ 的確 people will die? ¿Deuts, everybody will die? ¿That's normal? ¿No? ¿No, they will die? Y, Nation, la pregunta que tengo para ti hoy es que ya sabemos que episodio 7 es The Force Awakens, episodio 8 es The Last Jedi en Pluride. Los últimos que di Episodio nuevo ¿Cuál va a ser el título? YouTube Reacts Y abajo Y dice I hope you got your theory right Porque si en la 8 no enseñan Quien es Snoke Todo el mundo va a estar Pues Karcher No Pues Anakin No Pues Han Solo No Pues ella I remember That's just a theory Wait No, no Copyright Este Nada Seguimos aquí en Star Force Vamos a seguir por ahí Nation Yo tengo lo tuyo